Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Barroso, yo soy el ingeniero prescriptor de la firma Orkly para esta zona, para la zona de Andalucía. Y bueno, pues me parece que no aparece ahora. Bien, pues lo primero agradeceros de antemano vuestro tiempo y vuestra atención en estos próximos 15 minutos, en la parte que me toca a mí. Y bueno, pues dicho esto, lo que voy a hacer en este tiempo que me toca es comentaros lo que es el ecosistema nuestro, el ecosistema de productos Orkly, en relación con la parte de confort y la parte de salud de la vivienda. Os voy a hablar de cómo se interconectan los diferentes productos del ecosistema y cómo nuestro SignDari, uno de los componentes del ecosistema, pues se apoya en esta interconexión de los diferentes componentes, bueno, pues para mejorar la eficiencia del conjunto de soluciones que tenemos para el confort y la salud de la vivienda. Bien, antes de nada me gustaría comentar brevemente, bueno, pues una situación real que vivimos hoy en día y es, bueno, pues tenemos por el avance tecnológico y el avance de transmisión de datos, tenemos, bueno, pues mucha información de manera fácil al alcance nuestra, pues a través de un teléfono o de un ordenador y eso nos permite, bueno, pues tener muchas aplicaciones y, bueno, pues conseguir esa información de forma rápida. Y eso está fenomenal, ¿no? Eso está muy bien, es una ayuda tremenda, pero también puede ser un problema, ¿no? Puede ser que este exceso de información, pues nos lleve a un estado de saturación o a un estado de complejidad a la hora de tener el control, ¿no? Cuando queremos hacer una cosa, si tenemos cuatro o cinco aplicaciones que no hacen exactamente lo que queremos, pero que sumado todas ellas sí lo hacen, pues al final se vuelve complicado controlar algo, ¿no? Y este problema, pues también ocurre en el interior de las viviendas, ¿no? Hemos estado hablando de las aerotermias, hemos hablado del suelo radiante, también de la ventilación y no hemos hablado, pero también existe, ¿no? La climatización por aire, ¿no? Y al final, pues es una solución que es muy presente hoy en día, ¿no? Al final, pues puede ser que yo en un salón tenga un termostato de la aerotermia, tengo un termostato del suelo radiante, tenga otro termostato para la ventilación y si tengo además un sistema de apoyo, que también se pone mucho, un sistema de apoyo de climatización por aire, pues tengo ese otro termostato, ¿no? Al final me encuentro, pues en esa situación que tengo un salón, que tengo cuatro termostatos de diferente marca, con diferente configuración y yo solamente tengo frío-calor, ¿no? ¿Y qué toco, no? ¿Y cómo accedo a eso, no? Pues es un problema que existe en la realidad y es aquí donde nosotros os presentamos nuestra primera propuesta, ¿no? Ork lo que propone aquí es unificar en un solo termostato la gestión de todos los sistemas de confort de la vivienda, en un solo termostato y en una sola aplicación, es decir, ponerlo sencillo para poder gestionarlo, pues de forma fácil y rápida. Bien, esto es fácil decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacemos, no? Bueno, pues lo hacemos a través de nuestro Master Clima. Nuestro Master Clima es un elemento inteligente, un pequeño ordenador que se encarga de, por un lado, tener unas salidas para controlar los circuitos del suelo radiante, por otro lado, tener otras salidas para controlar el calor, la demanda de calor y frío de la aerotermia o del sistema de generación que tengamos, ya sea aerotermia o una caldera. También controlar la ventilación desde el mismo termostato, desde el mismo sistema, controlar la ventilación. La ventilación no solamente para tratar la parte de salud y la parte de normativa, sino también para tratar un problema que hay cuando tienes suelo refrescante, que es el problema de la condensación. Es importante también, pues, que este sistema sea inteligente y sea capaz de tratar la ventilación cuando se está produciendo este proceso de condensación. También es capaz de controlar los sistemas de climatización, ya sea por expansión directa o por fan coils. Y también es capaz de controlar los sistemas mecánicos, los sistemas con servomotores, ya sean rejillas motorizadas o con puertas de regulación. Bien, pues, todo esto con un solo termostato y con una sola aplicación. Bien, y nuestro Master Clima, además, tiene más potencial, es un sistema muy potente desde un punto de vista informático y es capaz de también entrar dentro de la barrera de la domótica. Es decir, no solamente tenemos una serie de módulos para controlar todos estos componentes del ecosistema de confort, sino también otros módulos para controlar una iluminación, gestiones de alarma, videoporteros, etc. Todo lo que conlleva la parte de la domótica. Bien, y es aquí donde entra nuestro Sain Dari. Nuestro Sain Dari como otro componente más de nuestro ecosistema, que lo que hace es trabajar la parte de la salud. Hemos hablado del confort y de cómo nuestra regulación ataca a los diferentes componentes para el confort, pero nuestro Sain Dari se va a encargar de la parte de la salud. Bien, antes de entrar con el Sain Dari, sí me gustaría hacer hincapié en algo que para nosotros es muy importante, que no solamente tener un control que sea de un punto de vista práctico que simplifique y que unifique, sino también la parte estética. La parte estética, que sea un termostato de diseño, que sea un termostato fino, minimalista, con diseño minimalista, de tipo cristal, 3 milímetros de grosor, de tipo táctil capacitivo y con iluminación multiled. Y, bueno, pues al final que encaje con el diseño de la arquitectura y poder también presentarlo en dos colores, pues para que el arquitecto, en vuestro caso, pues veáis cuál es el que más encaje en vuestra solución. Bien, aquí tenemos los principales componentes que hay de nuestro ecosistema. He hablado de la regulación y de cómo conecta con los diferentes componentes de la parte de confort. Tenemos nuestra solución en la parte de suelo radiante, nuestra solución en la parte de ventilación. No voy a entrar en todo ello, pero al final en este tiempo hemos de centrarnos en nuestro SineDari. Pero sí tenemos esas diferentes soluciones también con la parte de servicios. Tenemos nuestro PICOM para la parte de Passive House, nuestro área de Passive House, y nuestro equipo solar térmico. Y, como he dicho antes, nuestro SineDari está en el centro de nuestro ecosistema. Está en el centro porque se aprovecha del control, se aprovecha de la interconexión que hay entre los diferentes componentes y, sobre todo, del control como principal arteria para llegar a todos ellos y poder tener un acceso a la parte de la salud. Bien, pero ¿qué es exactamente nuestro SineDari? Nuestro SineDari es un dispositivo multisensor inteligente diseñado para el tratamiento de la calidad del aire interior. Bien, a mí me gustaría haceros una pregunta en relación con la calidad del aire interior. ¿Os es importante para vosotros la calidad del aire interior en vuestra vivienda? ¿Os es importante? ¿Y si es importante, hacéis algo al respecto? En este caso, esa pregunta nos la hemos hecho nosotros también. Y, claro, para poder hacer algo al respecto, lo primero que tienes que hacer es medir para ver cuál es la calidad del aire interior y poder actuar. Y esto es lo que el SineDari va a hacer y os voy a explicar ahora de la manera en la que lo hace. Bien, pero antes de nada, comentar rápidamente, ¿qué es la calidad del aire interior? No solamente es la temperatura y la humedad, porque eso afecta sobre todo la parte del confort. ¿Pero qué es? Bueno, pues es el control de los diferentes compuestos químicos que afectan directamente nuestra salud. Ya sea dióxido de carbono, ya sean partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles, formaldehidos, todos estos elementos químicos que, bueno, pues tienen nuestro impacto negativo, tienen su impacto negativo en nosotros y que es importante, pues si nos interesa y nos importa la calidad del aire en nuestra casa, es importante medirlos y poder actuar en consecuencia. Bien, para poder medir y actuar, lo primero que tenemos que hacer es poder acceder, poder acceder, tener acceso a los diferentes sistemas que tenemos en la vivienda de confort y de salud, acceder a ellos para luego poder actuar. Nuestro SignDari unifica en una aplicación toda la gestión que hemos hablado antes del confort, lo unifica accediendo al control que este a su vez accede a todos los componentes del ecosistema, accede a través del control y muestra en una sola aplicación esta gestión del control. Por un lado, la parte de, por ejemplo, en este caso suelo radiante, tener pues diferentes zonas donde tienes pues las temperaturas, bueno, pues la demanda de temperaturas y luego tienes también los iconos para acceder a la parte de ventilación o a la parte de climatización y poder acceder a cada una de ellas, ¿no? Y también acceso a la parte de ventilación, acceder a la parte de climatización y a la parte de ventilación. Y en esta parte de ventilación, pues tener posibilidad de actuar, ¿no? Hemos dicho que para poder trabajar la parte de salud necesitamos primero medir y después actuar, ¿no? Pues una vez que tengamos el acceso, vamos a medir. ¿Qué tiene nuestro SignDari? Nuestro SignDari tiene los principales sensores para poder medir estos componentes que son nocivos, que son directamente, que tienen un impacto directo y negativo en nosotros, ¿no? Bueno, hemos hablado rápidamente de cuáles son, ¿no? Son sobre todo, pues, por supuesto, temperatura y humedad, pero sobre todo, pues, CO2, partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles y formaldehidos, ¿no? Formaldehidos como estos compuestos químicos que también, bueno, pues todos los materiales, sobre todo nuevos que tenemos en las casas, pues que emiten, ¿no? Y se quedan flotando en el ambiente, ¿no? Bien, una vez que hemos tomado medida de todos estos parámetros importantes, lo que hacemos es tener, bueno, reseñar una serie de indicadores, ¿no? Que nos digan, pues, cuál es la calidad del aire interior en función del promedio de estas medidas. Tener también otro indicador importantísimo, da la actualidad que tenemos, que es la propagación de los virus. La propagación de los virus depende, pues, de ese estado que hay en el aire, ya sean partículas o humedad, donde el virus, pues, puede flotar mejor y transmitirse de mejor manera, pues, tener un, vale, tener un indicador de esta probabilidad de propagación y luego, pues, un indicador de consejo, un indicador binario, pues, de abrir o cerrar una ventana en el caso de que, pues, estos indicadores no estén marcando lo que nos gustaría, ¿no? Este sería el caso en el que SINDARI no tuviera acceso a lo que es la parte de ventilación. Si lo tuviera, podría actuar, ¿no? Actuar sobre la ventilación en función de estos parámetros. Y también ofrecer un histórico, porque yo puedo medir, puedo ver que esas mediciones son correctas, puedo ver que esos parámetros lo son, pero a lo mejor nos damos cuenta de que, pues, por la noche no ha ocurrido así. Ha habido un exceso de CO2 o alguna otra partícula y a lo mejor esa es la razón por la que no hemos podido dormir bien esa noche, ¿no? Bueno, pues, tener un histórico y poder analizar, pues, esas tendencias que ha habido con los principales componentes de la calidad del aire, ¿no? Y también, por último, y hablar de la multigestión, ¿no? Puedo tener un SINDARI o puedo tener muchos SINDARIs y poder unificarlos en una plataforma, de tal manera que, por ejemplo, aquí, pues, no se ve muy bien, pero, bueno, tenemos una muestra, un ejemplo nuestro que tenemos en nuestras oficinas, que son en diferentes edificios, pues, tenemos diferentes vestuarios, oficinas y demás y, bueno, pues, poder ver, visualizar en una sola aplicación, pues, todo el control de la salud en relación con el aire, ¿no? Aquí vemos el principal indicador de la calidad del aire y luego, bueno, pues, si podríamos acceder a cada uno de ellos, veríamos, pues, todos los parámetros de cada uno de ellos, ¿no? Y esto es todo. Muy bien. Gracias.